Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad en tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni malicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. De esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.